Conseguí en tu amor, aprendí bien a sufrir, perdí la fe de vivir. Siempre debo aprender, y a seguir de error en error. Fui rodando por la vida, y simulando esa herida, que ya nunca se perdió. Por no conseguir tu amor, me fui tatuado de vida, para que el alma dormida, que despertara del dolor, más que ni siquiera el alcohol. Pudo borrarme tu huella, y después de la batería, y de acabar en una calle, quizás el último puerto, donde me esperé la muerte. Me quiero dejar de quererte, mi muerto, mi muerto, mi amor, mi muerto. Mi muerto, mi amor, mi muerto. Mi muerto, mi muerto, mi muerto. Y a ver si te quiero yo, que después de darte todo, he de entregarte a mi nuevo, hasta mi desilusión. Por lo conseguí en tu amor, me fui dando a mi vida, para que el alma dormida, despertara del dolor, mas ni siquiera la cor, pudo borrarme tu huella, y después de la botella, vine a caer en la calle, y te hace el último muerto, donde me espere la muerte, pero dejar de quererte, y muerto, y muerto mi amor, y muerto, y muerto mi amor, y muerto.